La bella ciudad de París se destaca por el resurgimiento de los tranvías que existieron hasta los años 50. Hoy vuelven porque conviven de una forma más sana con el peatón, proporcionándole mayor espacio. En 2013 se inauguró la línea T5 de tranvía que conecta sectores populares de la periferia con la ciudad. Ahora los vecinos de la línea T5 de tranvía gozan de espacios renovados. Están cerca de estaciones de transporte intermodales de buses, trenes y metro y necesitan menos tiempo para llegar a su destino. Esta línea ha incrementado en poco tiempo su demanda gracias a la aceptación de la comunidad. Comprando un tiquete o tarjeta y validándola, los usuarios pueden hacer recorridos extensos e integrarse con toda la red de transporte público de París. Sin duda, desde este lugar del mundo hay buenos ejemplos de la efectividad de este sistema de transporte que en poco tiempo tendrá Medellín. Animo Medellín.